próxima y pronta oportunidad, esperemos que hayan disfrutado y decimos sí y como dijo Leonardo Fabio Otra vez será, que otra vez será Bueno, pensamos en esta jaranita y de verdad gracias a todos ustedes por habernos venga fuerte las palmas para estos dos grandes músicos Raulito Quisera, Juancito Aguilar Y venga las palmas para todos ustedes, peruanísimos Venga las palmas para ustedes, de parte de nosotros los músicos Nos aplaudimos Muchas gracias a esta pareja de Santo Domingo Ahora que se convirtió en trío con la hijita, con Martita Y también a la gente de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Dónde está la gente de Puerto Rico? Puerto Rico, muchísimas gracias A la gente de... ¿De qué otros países? ¿De qué otros países? Y normalmente, muchas gracias por venir y escuchar esta música Y también, muchas gracias por venir y ayudar a que disfruten esa música, pruruvia música para ustedes Muchas gracias ¿Qué hacemos? Terminamos con esta canción que dice Rusia No creas que si tú te alejas, ya voy a hablar No creas que si tú te alejas, ya voy a hablar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, más luego tú verás, ya voy a hablar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, más luego tú verás, ya voy a hablar 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 No quiero olvidar. Yo soy la mariposa del amor, juguete del destino, como el que toca reír a ti, vayan a mí. Piensas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. No piensas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no va a negar Muchas gracias, muchas gracias Y por último, que vive el Perú señores, que vive el Perú Que vive el Perú carajo Causachum Perú Causachum Perú Tuzuy, que significa en quechua Que siga la fiesta Tuzuy, que siga la fiesta